La clave para ese recuerdo, lucha contra un ladrón para poder recuperarlo y de esa manera se enfrenta a una triste realidad que trae él de trasfondo que lo podríamos decir de alguna manera, que está representando lo que es, que más o menos salió casi en todos los medios, lo que es el Alzheimer básicamente trata de eso Bien, es una producción local, es sanjuanina Ustedes son sanjuaninos, ustedes son los directores, los que han generado, los que han creado los que han guionado y ideado todo esto, ¿no? Netamente sanjuanino 100% sanjuanino Es netamente sanjuanino, pero obviamente nosotros no, hemos hecho todo el trabajo entre nosotros dos es todo un equipo íntegro, el guionista se llama Daniel Sillero que viene trabajando hace cuatro años en este guión y como es un trabajo colaborativo entre nosotros los co-directores y él y todo un equipo maravilloso realmente que tenemos Muy profesional Muy profesional que ha hecho todo este trabajo Mirá, ¿cuánta gente más o menos es la que involucra? Estamos viendo algunas imágenes de lo que es eso, ¿no? ¿A cuánto se involucra más o menos? Y el equipo total creo que llega a unas 30 personas según hablamos, mucha gente Muchísima gente, ¿no? Lo que cuesta, uno por ahí no dimensiona, ¿no? Lo que genera esto, bueno, porque ve el trabajo tal vez acabado, terminado pero involucra a un montón de gente y además trabajo, inversión, presupuesto en un país en el que no estamos en las mejores condiciones tal vez para este tipo de desafíos En una provincia también es complicada, ¿no? Tal cual 30 personas es muchísimo, ¿no? 30 personas es un montón y lo que hemos... O sea, nosotros hemos podido lograr este trabajo a través de la convocatoria de Fomento San Juan Filma Bien Esto fue el año pasado se presentaron muchas producciones audiovisuales porque lo que trata de hacer esta convocatoria es difundir justamente la producción local Claro Para audiovisual, para, ¿no? Empezar a motivar este tipo de... Sí, para ampliar el sector más que nada Tal cual Para darle la oportunidad a un montón de gente talentosa que pueda llevar a cabo los proyectos que vienen pensando hace mucho tiempo Qué bueno, esto es importantísimo porque sin lugar a dudas que en San Juan y lo han demostrado ustedes y lo han demostrado otra gente Hay mucho talento, mucha gente que está preparada, capacitada y que, bueno, por ahí se encontraba con ese limitante de decir, bueno, el tema presupuestal Claro, de dónde saco la plata, claro Tal cual Bueno, justamente esta convocatoria se presentaron un montón de proyectos y entre ellos el nuestro y salió en el del área cortometrajes premiado con el primer premio Entonces nos dieron un presupuesto para poder arrancar con esto Obviamente el presupuesto que se trabaja sea para cortometraje o largometraje realmente son presupuestos muy altos Muy altos Y muchas veces las producciones audiovisuales se las tienen que rebuscar de alguna manera para poder encontrar estos subsidios Y eso es lo que lo hace a veces muy difícil de encarar si no tuviéramos el apoyo de gobierno Sin duda, sin duda San Juan Filma San Juan Filma y este año abrió la segunda convocatoria Así que quienes estén interesados lo pueden googlear y demás para poder presentar sus proyectos Bueno, Marina Ya has tenido otras intervenciones Has trabajado con Pepe de la Colina Yo recuerdo el año pasado si no me acuerdo o hace un par de años de Punta Correa viniste acá y contaste un poco todo esto ¿Cómo se observa ahora con este panorama? Digo, con este programa con esta ayuda ¿Es suficiente? ¿Hay que avanzar más? ¿Falta más todavía en este ámbito para seguir generando cosas como estas? En realidad sí O sea Si tengo que hablar la realidad es que hay que empezar a subsidiar más estas producciones porque es cultura Claro O sea, la cultura en una provincia es extremadamente importante es lo que la gente consume y además teniendo producciones locales o de gente sanjuanina es importante motivarlos con un subsidio más allá que hemos tenido un subsidio importante todavía falta un poco más todavía falta un poco más de apoyo ya sea de gobierno de las intendencias de los municipios lo que sea pero falta más apoyo todavía a la producción local no solamente audiovisual hablo de todas las disciplinas artísticas Sí, totalmente Bueno Hace un tiempo también el gobernador anunciaba aquello del menegajo no sé si se está llevando adelante si está llegando digamos aquellas empresas aquellas firmas que parte de lo que tienen que tributar a FIP pueden destinarlo específicamente para la cultura bueno son pasos que se tienen que ir dando ¿no? Falta que o sea las herramientas creo legales se están dando después falta de que se concrete tal vez efectivamente Que se pongan en práctica tal cual hace falta que se pongan en práctica pero todavía cuesta todavía cuesta digamos que se tome mucha conciencia sobre eso Bueno y ahora estos días también se ha sancionado a nivel nacional en el Senado de la Nación esto sobre la promoción de fomento de las actividades culturales que también incluye al cine a las bibliotecas populares bueno a todo en general la cultura esto también sirve ¿no? supongo Rodrigo a nivel macro este y que también de alguna manera llega a la provincia de San Juan si por supuesto es muy importante que se haya sancionado para que se de esa prórroga que bueno son 50 años pero claro porque decimos estaba la vigente la actual era hasta el 31 de diciembre claro y bueno y se ha extendido por 50 años más pero para esto han tenido que haber manifestaciones de gente de cultura y todo lo demás como para que se sancionara porque no había mucho mucho ánimo por ahí por algunos sectores de que se sancionara ¿no? si si bueno muy importante que se haya sancionado porque es como la forma principal de que las producciones independientes puedan realizarse finalmente bueno y como responde la gente el público sanjuanino más allá de todo esto cuando se genera algo así nuestro local producción local con temas tan actuales como los que proponen ustedes como ha reaccionado por ejemplo la presentación que hicieron en el Vicente Nari bueno creo que fue una reacción muy positiva la verdad creo que el público sanjuanino cuando hay cuando se nota la firma sanjuanina como que se emociona mucho y eso está muy bueno si que lindo cuando ven también que es un trabajo muy profesional de hecho a veces se asombran claro es como como puede haberse realizado esto en la provincia tal cual a veces se asombran tal cual por eso pero por eso está bueno ver que hay unos profesionales muy bien preparados en la provincia y que pueden lograr cosas a nivel buenos aires y hasta es es una realidad que viene mucha gente de buenos aires trabajando con técnicos sanjuaninos y eso no se sabe o que convocan técnicos sanjuaninos para trabajar en producciones nacionales así que eso tampoco se sabe mucho bueno es importante pero es importante también que se difunda chicos porque a veces desconocemos y no sabemos de que se produce eso y por el celo hecho de decir nos pasa a los argentinos creo puede decir una película argentina ah no no me gusta y después resulta que las películas argentinas están nominadas a a los premios ah mirá que ahí recién toma relevancia pero cuando se lo da el valor otro y no nosotros mismos tal cual nadie es profeta en su pueblo podríamos decir como pasa pero eso es una realidad absoluta y está bueno que se difunde que la gente empiece a ver esta realidad si totalmente bueno Marina vos has hecho muchas producciones has protagonizado muchos de los títulos mencionábamos recién la difunta cordera pero además muchos otros títulos la gente en los que has estado en los que has participado bueno ha sido varios ha sido mucho pero si han trabajado en publicidad justamente recientemente hemos trabajado con una producción Buenos Aires San Juan para una publicidad turística que va a estar girando por todo por toda Argentina he hecho producciones de videoclips trabajos en conducción de televisión es como un basto pero ahora en esta nueva faceta ¿cuánto hace que estás ya en la dirección? porque arrancaste llevamos como actriz ahora estás ya en un nuevo orden ¿no? Sí bueno empezamos ¿cuánto hace estudiar esta carrera? con cuatro años sí desde el 2018 desde el 2018 arrancamos con esta carrera tuvimos la pandemia por medio pero ahí empezamos a hacer conjuntamente un montón de trabajos a veces son trabajos de un minuto de tres minutos de diez minutos pero hicimos muchas producciones audiovisuales y antes que esta justamente y coincidiendo en la codirección ya hemos hecho dos trabajos en codirección porque nos llevamos muy bien hicimos las huellas que dejamos que es otra producción otro cortometraje que pertenece a la tesis del ENERC pero tiene exactamente la misma profesionalidad que este último trabajo y va a empezar a recorrer festivales nacionales y bueno esa producción fue muy linda y trataba también con un mensaje reflexivo sobre dos hermanos que se reencuentran después de un ENEMI está muy importante ¿verdad? que bueno que lindo bueno chicos te vamos a dejar te estás forzando la voz seguramente va a haber oportunidad para que vuelvan por acá están las puertas abiertas del canal para que difundan para que hagan conocer todo esto de la ENERC bueno como se van proyectando sería un gusto eso para que también muchos chicos puedan empezar a enterarse totalmente así que les agradecemos por la visita muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que están haciendo y porque además hacen trascender a la provincia y eso es más que importante muchas gracias aquí están entonces nos vinieron a contar lo que ha sido esta presentación en el teatro del Bicentenario el pasado miércoles de por un solo ayer la película con la dirección de Marina Segay y de Ramiro Reynoso así que queríamos mostrárselo que lo cuenten que lo vean que lo conozcan porque esto es parte de lo que pasa en San Juan y lo que viene se lo vamos a contar en el próximo bloque ya volviendo